Esta acuarela yo la entiendo como un punto de partida en cuanto al motivo, porque a priori son elementos que no nos llaman la atención. Son filas de coches aparcados, la esquina del supermercado, el semáforo... Sin embargo, yo creo que guarda cierta esencia anónima parisina, con los edificios al fondo, característicos, integrados en el paisaje, la avenida ancha y subrayando especialmente el suelo mojado.